hola qué tal cómo están bienvenidos a todos a este vídeo queremos agradecer a cada uno de ustedes verdad que van a ver lo que es este vídeo grabado bueno primeramente vamos a ver verdad lo que es esta plata o este es un software de transmisión verdad y es totalmente verdad gratis está por ahí voy a dejar también la descripción del software verdad que se llama obis es verdad pues así es este programa de software está abierto este código abierto y también le voy a dar verdad un tips para todos ustedes verdad que también verdad les encantaría pues estar en esta plataforma de lo que es verdad youtube y a los que también pueden transmitir en facebook en instagram y diferente ahora primeramente vámonos a ver verdad lo que es mi perfil verdad acá y vamos a recorrer las diferentes perfiles las herramientas que se pueden generar ya acá así que pues acá estamos en un vídeo más bueno así que pues seguimos a verdad en este vídeo y vamos a demostrarles a todos así que pues seguimos por acá verdad en este vídeo y te puedo mostrar también verdad cómo van a poder configurar verdad lo que es este software de código abierto ahora no tiene ningún código no tiene tampoco ninguna contraseña y es totalmente verdad para videojuegos así como usted quiere poder jugar y también verdad pues ahí puede transmitir en unas diferentes plataformas de youtube y facebook verdad así que pues acá estamos vámonos lo que es verdad vamos a tener aquí vamos a detenerlo vamos a detenerlo vamos a ir verdad lo que es la configuración y en esta configuración ustedes van a poder a encontrar esta fase cuando ya estén en esta fase amigos vamos a tener unos pasos muy importantes de los que ustedes van a poder hacer y lo que no deberían de hacer así que pongan mucha atención a lo que yo les voy a ir explicando para esas personas que les encanta verdad hacer transmisiones verdad en lo que es la plataforma de youtube verdad y también verdad hacer vídeos para sus videojuegos y también verdad para hacer verdad como entrevistas y diferentes pues cosas que ustedes pueden verdad hacer verdad como este es post fue verdad que se llama ope es así que pues yo tengo el hoy es 30.23 es el más reciente del 2024 así que pues aquí vamos a ver verdad y seguimos lo que yo le estoy diciendo verdad es que esto de acá no hay que tocar nada no vayan a estar tocando nada no vayan a cambiar de ningún dato y nos seguimos viendo también en el siguiente perfil verdad tampoco tocar nada nos vamos al siguiente perfil donde aquí para poder usted ver verdad lo va a hacer para youtube para lo que es diferente plataforma de que usted para tu ish para todo siempre a parte hay un servidor verdad y también la clave de que va a generar verdad lo que es verdad el streaming que usted va a hacer el siguiente vámonos también verdad donde yo quiero a detener un poquito porque vamos también a demostrar la verdad cuál es la capacidad de su internet verdad porque mi internet es bastante bajo es pues prácticamente son 10 gigas verdad y por eso tengo generado si ustedes van a ver allí con 200 kbps verdad así que pues eso lo vamos a ir configurando verdad si usted no tiene un buen internet es de lo vamos a configurar pero al final del vídeo así que sigamos viendo por acá verdad y viendo también verdad cómo va a gustar grabar poder grabar en lo que es también esta plataforma nos vamos verdad también a donde está prácticamente lo que es ahí el audio pues es el micrófono donde estoy grabando verdad pero también verdad usted después puede ingresar también un micrófono inalámbrico un micrófono también verdad un poquito profesional no ocupe mucho el micrófono de la computadora porque le va a hacer verdad bastante perder en lo que es este el audio el vitraje de lo que es el audio va a hacerle perder verdad así que pues allí puede ver verdad todo eso lo tiene que desconfigurar porque tiene que separar los audios desde afuera así que se va a hacer otro vídeo más así que nos vamos a la siguiente que prácticamente verdad es el lienzo donde ustedes ven verdad la plataforma donde dice soy familia y lo que es lo que es previo a lo que usted va a lanzar al aire por eso es bien bastante complicado de veces hay que mejor primeramente hacer las escenas para poder después mandarlas a poder hacer un directo de hacer un en vivo así que inteligente a poder hacer las teclas verdad estos no lo cambiamos no se cambien la configuración que defiende al final igual tampoco hay que cambiar gente o eso no lo vaya a tocar yo nunca lo he tocado y hasta el final o me sale súper bien y es donde también estoy grabando lo que es este tutorial verdad de obis así que pues nos vamos de regreso para donde yo les estaba diciendo verdad de qué es el lienzo cuál es el lienzo que ustedes tienen que poner gente porque este lienzo es muy importante para lo que va a salir en la pantalla de tu teléfono de tu tablet verdad allí ustedes tienen que ir aprobando prácticamente cuál es el que usted va a poder a transmitir verdad o hacer vídeo verdad y pues en lo que es ya prácticamente verdad la escala es donde ya va a salir lo que es verdad la imagen es como lo que ustedes también nos viendo verdad en este tutorial así también verdad amigos verdad si ustedes pueden ver verdad internet es bastante malísimo si tenemos un internet tiene ponerlo a 60 fp pero si tienes un mal internet yo lo que tengo a 20 verdad siempre hay que ponerlo en vivo y lo otro amigo nos vamos también verdad a lo que yo les estaba diciendo al principio era que teníamos que ver la velocidad de tu internet así que pues nos vamos a salir de aquí nos vamos a ir para que ustedes vean también verdad lo que es en internet la velocidad del internet así que vayan poniéndole lo que es coquillo o coco a este tutorial porque hay personas que han hecho les han hecho tutoriales verdad y lo van a encontrar en internet todo eso pero no explican exactamente lo que tiene que en realidad poder hacer así que pues ahí estamos mire vamos al text se llama un text de velocidad usted puede poner verdad text de velocidad así pues también lo puede encontrar verdad ahí como está se llama speed pero no está allí está ya estamos de ahí vamos a detener para que ustedes quieran ahí ya poder agarrar el nombre así que seguimos por acá y lo que yo les estoy dando les damos iniciar cuando le das iniciar a amigos ya estás iniciando de la al proceso para que en realidad pueda acá pues bueno y entonces ya veramos inicio y nos va a salir verdad lo que es la descarga que son 7 puntos gps verdad y los que lo quiero mostrar ahorita en estos antes es también verdad lo que es verdad lo que es mi capacidad que son 10.90 eso es la subida en esto tenemos que marcar nosotros verdad usted tiene que ver apretar lo que es la capacidad y nos regresamos para 10 para que veamos la configuración también verdad en los apps es que nosotros necesitamos yo necesito 2000 apps para poder hacer un buen streaming a pesar de que mi computadora es bastante básica y bastante lenta y como un mal internet gente así que pues ahí estamos viendo verdad este tutorial espero como le digo pues que le sirva y ustedes también verdad que lo van a ver también grabado entiendo un poquito así que seguimos por acá viendo también verdad este tutorial de ver bien vamos a poner la verdad también verdad lo que es el veriflas si usted tiene un mal este como le decía pues ahí en la computadora lenta y también verdad para la grabación no tiene que ser igual que lo que es la transmisión tienen que cambiarle también verdad lo que es ese formato gente porque tiene que ser diferente verdad así que pues acá estamos si usted quiere detener el vídeo deténgalo para que vaya paso a paso y vaya entendiendo lo que es este software yo les estoy dando lo que es este software gratis para todos ustedes verdad lo que quieran hacer streaming bloques juegos videojuegos verdad así que pues ahí estamos gracias a todos por estar viendo lo que es este tutorial verdad así que pues aquí estamos también viendo un poquito más verdad lo que es este tutorial y ahí está toda la configuración bastante explicada para que ustedes bastante entienda y ustedes no van a tocar verdad nada verdad donde digo configuración nada de eso verdad y pues ahí está lo que es este vídeo mire ahí está la pantalla de verdad de lo que es 16 x 9 verdad que es cabal para lo que es el canal de youtube gracias a todos ustedes por estarnos aquí viendo en este tutorial de hoy es verdad así que queremos agradecerle a cada uno de ustedes verdad que están pues allí apoyando con ese line verdad mire lo otro también verdad ustedes también pueden verdad ya hacer verdad lo que es este esas muebles son escenas estas son escenas verdad lo que ustedes pueden hacer y poco a poco verdad como lo pueden ver van a ir verdad ya haciéndose como unos maestros los maestros lo que es esta plata es esos cuerpos verdad y es totalmente gratis gente yo les estoy utilizando o les estoy dando lo que es este software gratis para todos ustedes verdad así que pues ahí está vamos a hacer otra escena para que ustedes vean verdad de lo que él yo les estoy explicando verdad así que pues acá estamos viendo mire que se están la vamos a hacer verdad vamos a ver la cámara y para que se vea ahí para que me vean verdad vamos a esperar que nos cargue así que saluditos ayunos con ese live bienvenidos a ya todos vamos a arreglar la cámara mire ustedes se fijan ya no exactamente pero le dan ahí mire damos clic le damos transformar lo damos ahí ajuste de pantalla y allí se ajustó la pantalla y podemos hacer ya la transición pero nos vamos a ir también a ponerle ahí verdad un texto como ponerle un texto vamos a poner un texto vamos a poner ahí y ahí está ahí está ahí está el texto que le pusimos así que ahí estamos con este tutorial verdad espero que les haya servido y hayan entendido un poquito más verdad lo que es este software verdad abierto de código abierto y ustedes también verdad que vean verdad lo que nos está diciendo la todo lo que es en su tutorial verdad poco a poco lo que es verdad lo que ustedes encuentran las configuraciones espacio vayan y configuren bien verdad si usted no lo configura bien me dice mire esto y esto me pasó así que pues ahí estamos en este vídeo gracias a todos por habernos acompañado en este vídeo más donde aprendimos un poquito más verdad y esto lo hacemos con el fin y con un bonito film para que ustedes vayan aprendiendo también verdad tutoriales para las personas que hacen streaming que hacen también videojuegos les encanta hacer ese tipo de juego así que pues ahí estamos así que bendiciones para cada uno de ustedes para cada uno de ustedes gracias por habernos acompañado en este vídeo más así que se les agradece a cada uno de ustedes de verdad por apoyar lo que es el canal bendiciones y 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